Agrupación, grano, de fe La piedra se movió, la tumba vacía está De entre los muertos salió el maestro para reinar Su palabra cumplió, él se levantó De entre los muertos al tercer día resucitó La muerte, él venció, con poder se levantó Nos dio la salvación, resucitó, resucitó El cordero que fue embolado, vivo está, vivo está El cordero que fue embolado, vivo está, vivo está Te alabamos Jesús, porque venciste la muerte en la cruz del Calvario La piedra se movió La tumba vacía está De entre los muertos salió el maestro para reinar Su palabra cumplió, él se levantó De entre los muertos al tercer día resucitó La muerte, él venció, con poder se levantó Nos dio la salvación, resucitó, resucitó El cordero que fue embolado, vivo está, vivo está El cordero que fue embolado, vivo está, vivo está Saludamos a nuestros hermanos en Cristo El cordero que fue embolado, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está El cordero que fue embolado, vivo está, vivo está, vivo está